Mi nombre es Juan Enrique Villagrán y soy el primer busólogo en tomar registros sonoros en la Argentina. Agradezco al grupo Sonibus por tantos años de amistad y compartiendo siempre el sonido de los colectivos. Hoy voy a compartir con ustedes un OA-105 grabado en el año 2009. Les recomiendo mi canal al que podrán acceder en la descripción del video. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.